Desde este, el balneario Hurtado en Valledupar, escenario perfecto para que Silvestre Adangón realice su primer concierto virtual, le damos la bienvenida a este nuevo clip informativo. Quiero contarles que tres anillos de seguridad y más de 270 policías custodiarán la seguridad de este evento, que se realizará el próximo sábado 21 de noviembre. Una vallenata residente en San Andrés Islas narró a CNC Valledupar los momentos angustiantes que vivió durante el paso del huracán Iota. En ese momento, pues yo abrí la ventana, me asomaba y veía a los vecinos en medio de la emergencia en frente de la casa, se le volaron tejas, los techos volando, otro vecino diagonal, gracias a Dios en mi casa no pasó eso, pero el susto fue tremendo. Yo quería que las horas pasaran, que amaneciera rápido, mi esposo fuera, yo angustiada porque él estaba trabajando en ese momento cumpliendo con su deber. Yo deseaba que amaneciera rápido. Bueno, gracias a Dios llegó la mañana, creímos, o creía yo que ya todo había bajado, ya que estaban las brisas quietas, pero seguía aumentando hasta las 10, 11 de la mañana del día lunes. Los deslizamientos que se han registrado en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, debido a la ola invernal, tiene atemorizada a la comunidad por los derrumbes y grandes árboles que amenazan con caer sobre las viviendas ubicadas en zona rural. Daños en algunas instituciones educativas, vías y cultivos son algunas de las consecuencias que han provocado las crecientes súbitas de los ríos. Quiero aprovechar estos momentos para llamar la atención a nivel nacional, porque ya esto es un proceso y es un problema que tenemos de bastante envergadura, porque es una área grande que está por deslizarse. Y el gran peligro que está es que todo esto va a caer al río de Manaure. Al unirse toda una avalancha con un río, ustedes sabrán la magnitud del problema y el riesgo que está corriendo nuestro municipio. Por eso, desde aquí, desde estas instancias, pedimos al gobierno nacional, al departamental, a nuestro señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, para que de verdad hagamos todo lo pertinente para poder minimizar el riesgo de todas las familias manaureras y de todo el campesinado en general. Se nos está llevando los cultivos y la tierra se está deslizando. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres declaró alerta naranja ante incrementos súbitos en los niveles de la cuenca alta y media del río Guatapurí a la altura del corregimiento de Chemesquemena y advierte crecientes súbitas del río Candela por las fuertes precipitaciones en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Angustiados. Se encuentran los habitantes de la calle 34A con Carrera Cuarta en el barrio Los Mayales por la aparición de caracoles venenosos que provienen de un lote baldío. La comunidad, meses atrás, denunció este caso a la Policía Ambiental y a la Secretaría de Salud Municipal, quienes confirmaron que los moluscos efectivamente eran venenosos, pero pese a esto no han hecho nada para retirarlos del lugar. Miren aquí cómo están los caracoles, venenosos. El director del área metropolitana y los alcaldes que la conforman, Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Codazzi, recibieron el premio Medalla Verde Internacional, Misión Ambiental por La Paz por liderar procesos y actividades encaminadas al mejoramiento y conservación del medio ambiente. Docentes del Cesar se unieron al paro nacional de 24 horas. La caravana partió desde la plazoleta del Sena hasta la gobernación del Cesar. En este momento, el gobierno nacional no le ha cumplido al sector de la educación, no le ha cumplido a la salud, no le ha cumplido a los estudiantes y tampoco a ninguno de los sectores que se ha negociado. A falta de dos fechas, el Real Valledupar, con ocho puntos, se ubica líder en solitario del octogonal clasificatorio de la Superliga Betplay de Fútbol de Salón, tras conseguir dos importantes triunfos en la jornada de ayer miércoles. En horas de la tarde, el equipo profesional de Valledupar venció 4 a 3 a Tiburones de Barranquilla, para luego en la noche derrotar a Locaña FDS con marcador de 5 goles por 2, resultados que lo acercan a la ansiada clasificación a la ronda final del torneo, que integrará a los ocho mejores quintetos de Colombia. Esta noche, el Real Valledupar enfrenta al equipo de Cartagena, Bolívar I, encuentro que puede significar el pase al octogonal final.